Siento que la noche está llegando y estoy ansiosa Porque mi madre se vaya a dormir, tengo ganas de ir a la discoteca pub Y solamente quiero salir de mi piso para ir al disco pub Siento que la noche está llegando y estoy ansiosa Porque mi madre se vaya a dormir, tengo ganas de ir a la discoteca pub Y solamente quiero salir de mi piso para ir al disco pub Vendalina esperame, esperame Vendalina esperame La 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 Gracias.